El día de hoy nos convoca a un evento que es el cuarto concurso de aviones de papel. Esta es una actividad que desarrollamos en conjunto con otras instituciones que están vinculadas a las redes académicas que tenemos desde el departamento de tecnología, como la red Recreotic y la red Repetic. También encontramos que ejercicios como estos que hacemos en la universidad, que hacemos en la licenciatura, son los mismos que desarrollan nuestros profes egresados o los profes que están en el área de tecnología, en el aula específicamente. Esas situaciones las utilizamos como argumento para desde lo pedagógico enseñarles, por ejemplo, temas de diseño, de materiales, de física, de matemáticas. Este concurso del día de hoy nos permite tener un acercamiento con los jóvenes de las instituciones educativas. Les posibilita para ellos una inmersión en la vida universitaria, para que ellos puedan tener de una u otra manera posibilidades cuando egresen de sus colegios de acceder a educación superior. Nos parece una excelente alternativa para sacar un poco la tecnología del aula y meterla más como a la realidad o al entorno del estudiante. Hicimos un concurso en el colegio para mirar quiénes iban a venir a la universidad a representar al colegio. Cuando nosotros les proponemos a los chicos un reto, por ejemplo, que diseñen, que construyan un avión, que puedan lanzarlo y recorra la mayor distancia, o que pueda permanecer el mayor tiempo en el aire, estamos posibilitando los escenarios para que puedan desarrollar un ejercicio de creatividad y que pongan a volar su imaginación. Me parece genial que la pedagogica empiece a aportar también estos espacios en pro de la enseñanza de nuestros jóvenes. Gracias.